Hola amigos y amigas, hoy vengo a hablaros de la película The Kill Team, el escuadrón de la muerte, disponible en Netflix España. Esta película, bueno, voy a intentar no enrollarme demasiado. Es una película militar, pero no es para nada la típica película militar de cabecera que te pones cuando te apetece una peli de guerra en absoluto. Es una película que utiliza el ejército, la situación del ejército, para contar una historia muy centrada en la tensión y en las emociones de un personaje en concreto que se debate entre conflictos morales. No es una película en la que vayamos a ver escenas de guerra, nada de ese estilo. O sea, es una película centrada en el dilema moral del protagonista. Es una película que te cuenta la historia de un soldado americano en Irak, con el resto, digamos, de la unidad. Y la llegada de un sargento, interpretado bastante increíblemente bien por Alexander Skarsgård. No digo increíble porque no suele hacerlo bien, sino porque realmente es que lo hace increíble. Es un tío que hace de malo de una manera bestial. Yo es que lo veo entrar en escena y es gélido, o sea, se me hiela la sangre. O sea, es un tío que da miedo. Realmente además es como muy realista en ese sentido. Y bueno, llega este nuevo sargento, sustituyendo al anterior, que era como mucho más conciliador, pacífico y demás. Y este es todo lo contrario, este es una bestia parda y que está dispuesto a todo por hacer la guerra. Y bueno, realmente la película se basa realmente en un protagonista principal, al que seguimos todo el rato. Y cómo se debate un poco, ya que es de la unidad esta de soldados, el único que se plantea y se cuestiona un poco más las cosas que están sucediendo. Y yo destacaría de la película lo que más destacaría es la capacidad para mantener todo el rato la tensión en la peli. De realmente sentir todo el rato que el tío está jugándose la vida en cada plano. Te hace sentir un poco como el prota, ¿no? Como en un estado de sospecha constante y de pensar qué estoy haciendo, qué está pasando, ¿no? Pero sí, sí, o sea, la película la verdad que es capaz de mantener la tensión muy bien. Y me gustó también que era muy sencillita. Una película de ejército de militares minimalista y muy centrada en el conflicto interno de un personaje y en la tensión con el resto del grupo, ¿no? Lo que sí que sientes todo el rato es que tienes que estar atento porque se te va contando la historia desde la perspectiva del protagonista. O sea, él si escucha algo de refilón, eso es lo que escuchamos nosotros. O sea, no vamos viendo nada en claro y conforme él atacamos, nosotros vamos atando cabos. O sea, no hay un, digamos, no vemos una visión general de todo lo que está pasando en toda la película. Y yo creo que eso es su mejor acierto porque te hace todo el rato sentirte como que no sabes quién sabe qué, cuánto se sabe, cuánto es un plan, cuánto no, cuánto lo están haciendo para atacarle a él, cuánto no. Y estás toda la película con esta sensación, ¿no? Así que nada, esta ha sido mi review de The Kill Team. La tenéis disponible en Netflix España y espero que os guste. Nos vemos en el próximo vídeo.